Ebro, UFCA, el programa de todos los días. No, este es un programa que va a partes iguales, a partes iguales. Bueno, yo he dicho una cosa muy interesante, y es el tema de las teorías de conspiración, y así como mucha gente cree, porque hay mucha gente que cree que la Tierra es plana todavía, y hay eventos y conferencias de por qué la Tierra es plana. Bueno, hay mucha gente que cree que Las Vegas, como una institución, torció el músculo para beneficiar a Candelro en esas primeras dos peleas. Y hay mucha gente que cree que todo lo que vimos en esta UFC 279 fue algo programado de antemano. ¿Qué te dejó? ¿Qué sensación te deja este evento, que fue un evento extraño, un evento donde las cosas se fueron precipitando muy rápidamente? ¿Qué te dejó esta UFC 279, Oscar? O sea, lo primero que Chimaef va a ser la estrella más grande de los próximos años de la UFC para mí. Eso es lo primero que me quedó clarísimo. Después de perder el corte de pez y todo, será que todo el mundo lo quiere perder o lo que sea, pero va a quedar como la superestrella. Y Dana White creo que lo sabe. Creo que va a tener que empezar a tener en cuenta quién le tira, aunque por lo que he estado viendo, parece que lo que le tire es el tipo se lo va a comer con papa. Por lo menos el striker que le tire es el striker que se va a llevar por las piernas. Después, ya entrando en lo que es la teoría de conspiración. Mira, la UFC se maneja de una manera que es muy tacaña, por decir la palabra que yo creo que es. Dana White no va a organizar algo en lo que va a tener que soltar mucho, pero por mucho dinero más. Hasta donde he visto, creo que el contrato de Nate Diaz como de un millón de dólares por pelea. O sea, Nate es uno de los que más cobra dentro de la UFC. Nada más por tener que cambiar el rival, ya tú a Nate Diaz le tienes que pagar más. Y ese es uno de ellos. A todos los demás le vas a tener que pagar más dinero. Yo no creo que por una cuestión de narrativa, Dana White quisiera cambiar todo. O sea, no me parece, no lo veo así. Aparte de la presión, tú le vienes metiendo presión a Nate Diaz para que haga una pelea en la que va a perder seguro. Presión, 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 presión. Pero que a última hora le vas a cambiar a Tony Ferguson, que es alguien que era ganable, como se vio, era ganable. Nah, yo no lo veo. No me cierra esa teoría, Ebro. No sé cómo tú lo veas, pero a mí no me cierra. Y ahora yo he visto boxeo que es más veterano que UFC. Pero, por ejemplo, en el año 99, de la olla vendía más que Tito Trinidad y debió ganar la pelea y se la dieron a Tito Trinidad. Yo no creo que Las Vegas conspiró para darle esa pelea a Tito Trinidad y mucho menos. De hecho, la revancha no se dio nunca, porque aparentemente Tito quería mucho dinero. Don King y de la olla siguió su camino y ganó mucho más dinero que Tito, aunque Tito ganó muchísimo dinero. En UFC habría que recordar, para compararlo también con esto del boxeo, qué pelea tal vez haya sido tan, 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 tan de un lado para otro que tú digas. Bueno, Las Vegas decidió. Es que eso, eso ya el gobierno federal, pienso yo, señores, ya lo hubiera dado. Se le hubiera tirado los golpes muy duros. Aquí no puede, porque además hay apuestas que son legales. Hay muchas cosas en juego. Yo creo que si Las Vegas como entidad, porque además lo más cómico es que la gente dice Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas, pero nadie te habla. ¿De quién es Las Vegas? Las Vegas a la ciudad, Las Vegas a los casinos, Las Vegas a los promotores, Las Vegas a los manejadores. Nadie te habla. Yo no creo, Oscar, que haya conspiraciones. Puede haber uno que se equivoque. Puede haber cosas, pero yo no creo que conspiraciones en Las Vegas haya, Oscar. O malos jueces también pueden haber, que a veces uno se pone re loco. Con Lee Inglian me pasó. O sea, yo terminé de ver la pelea de Lee Inglian y me quedé así. Dije, bueno, sé, tomé mucho café hoy. ¿Qué me pasó? O sea, porque yo sentí que Lee Inglian había nada. Y eso fue en esta misma cartelera. Y por ejemplo, esta misma pelea era para que se la dieran a Lee Inglian porque la UFC necesita un Lee Inglian fuerte porque es una de las pocas, digamos, estrellas chinas que tiene del mercado chino. Claro, y tú te quedas así y dices, pa, esto no me cerró. Pero pueden existir malos jueces también. ¿Por qué no pueden existir malos? O sea, sí. Y malas noches, evidentemente. Ahora, Oscar, volviendo al tema de cansar Chimaes porque tú dices que va a ser la principal estrella y yo creo que por ahí va la cosa. Ahora, hay una cosa que yo, Román, le decía constantemente. Oye, el tema del peso, el tema del peso. Hay gente que me dice a mí que Chimaes más nunca va a ser las 170 libras, que él va creciendo, que es muy fuerte, que si él tiene que hacer un recorte de peso como él lo estaba haciendo hasta que el coach le dijo oye, ya, no, estás vomitando, tienes calambre. ¿Cómo tú ves el futuro de cansar Chimaes? Se acabó el peso welter, va todo a mediano, va a simultanear, podrá bajar. ¿Cómo tú ves este futuro para Chimaes? Está brutal, pero yo creo que un chamaco de 28 años sí te corta peso. Sí te lo corta, sí te lo corta bien a 170. Él las va a volver a hacer. De hecho, he visto que el equipo de Khabib y el mismo Khabib, Ebro, tú estuviste hablando hace poco de eso, le estuvo tirando por el corte de peso. Khabib también, no llegó a fallar el peso, pero también tuvo problemas de salud y no pudo celebrar la pelea. Y la toalla, y la toalla, y sudando y desmayándose en una de sus peleas. No, y la pesa allá en Abu Dhabi, que la pesa aquella también estuvo, sí, o sea, el tipo lo hizo así para atrás y tanto. Pero déjame ver el número, campeón. Déjame ver el número. A Roy le pegó el guascaso. A mí me encanta Khabib, pero digo, los cortes de peso todos lo sufren. Y Khabib era un tipo enorme también, grandísimo, 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 grandísimo. Yo sí creo que da la 170 bien. Creo que ganarle a Kamaru y a Khabib no le va a ser fácil. Ya lo vimos con J.P. Burns. Cuando le planten cara, con todo el desgaste que él hace en el primer asalto, porque él sale el primer asalto a matar o morir, con ese desgaste, yo no sé si él puede aguantarle cinco asaltos a Kamaru Guzman o a Khabib y Govington. Esas son las dos peleas que más duda tengo. Pero como los que están en el top, en 185, hace poco Belar Muhammad lo dijo, no sé si vieron las declaraciones, pero lo dijo. En 185, Khabib le va a pasar por arriba a Israel Adenzania y a Pereira, a cualquiera de los dos. Lo dijo así. Y yo no lo dudo, porque ya lo vimos con Hermansson. Y Hermansson es un 185, que no es pequeño, es grande, y es grappler también. Y Khabib lo pudo dominar. Gilbert lo que pasa es que es un animal del Jiu-Jitsu. O sea, Gilbert es un recontra animal en el Jiu-Jitsu. Varias veces campeón mundial. Es otra cosa. Y Khabib yo creo que ni siquiera se esperaba eso. Khabib dijo, como este hombre que es más pequeño que yo, me está aguantando, como me está haciendo. Y creo que se sorprendió bastante. Pero fíjate, en todas las demás peleas, creo que solo ha recibido un solo golpe. Quitándola de Gilbert. No lo tocan al tipo. El tipo llega, te derriba y te somete. Muy rápido, muy rápido en su técnica. Ahora, evidentemente, el 185, mira, por cierto, te saluda Borja Vélez, que dice, no esperaba ver a Oscar por aquí. Me alegro de su éxito. Recuerdo hablar con él cuando apenas era conocido en aquellos debates de UTBH. Un buen tipo. Es bueno. Y mira, denle like al video. Ya pasamos de 600 personas. Un día de lujo. Aquí, dos habaneros importantes, Oscar y yo. Y un matancero como Ebro. Un matancero que se cree habanero, Oscar. Ebro se cree, como vivió ahí en EFI Tercera, se cree que es el vedado. Es el barrio más alejado de la mano, viejo. Ahora, yo tengo dudas de cansar contra los grandes en 185. Él es como 6-1, ¿no? Él es 6-1 de tamaño. En 185, los monstruos de verdad son 6-3, 6-4. Es decir, es una división. ¿Puede él físicamente abrumar a Alex Pereira, abrumar a Israel Adesaña? ¿Tú crees que lo puede hacer? A ver, Pereira, lo que pasa es que es un striker muy striker. Yo tengo mis serias dudas de Pereira cuando lo agarre con un luchador. Todavía no lo han puesto con luchadores. Yo creo que la UFC le hizo un caminito interesante a él. Fíjate, la pelea más complicada que supuestamente, en el papel al menos, él ha tenido es Sean Stryland. Esa es la, en el papel le estoy hablando y Sean Stryland todos sabemos que es striker. Y para eso, se confió ahí Salah, igual yo creo que Pereira es 20. Sí, pero igual creo que Pereira está a tres o cuatro escalones por encima de Stryland en striking. Ahora es gigantesco. Si quieren dudar de alguien para que dé peso que siempre lo da porque el tipo es súper profesional, pero duden de Pereira que ese tipo yo no sé de dónde está cortando peso. Claro. Porque, porque, o sea, yo lo estoy siguiendo en redes y todo eso. Estaba en 200 libras a poquito. Ya está en 200 pegado. O sea, oye, y la foto. No, estaba en 219. En 219 estaba. 216 creo que era, ¿no? Algo así. La última vez que yo lo vi. Llegó a estar en 235. Peso Pablo Costa. Increíble, increíble. Ustedes vieron la foto, ¿no? Eso les iba a decir. Al lado precisamente del Lover, bueno, al lado del Lover es más grande que el Lover. Claro. Que era el campeón hasta el otro día. Y de Machida. Y de Machida. Y de Machida. Oye, hablando, hablando ya del aspecto, ya sabemos del aspecto deportivo que el tipo es un luchador espectacular. por ejemplo, él se ha creado un papel de villano. Toma el micrófono, ellos roban y se mete con el público y dice, voy a arrancar la cabeza a todos sus muchachos. Yo creo que está tomando una página del libro de Floyd Mayweather y ese libro a Mayweather le fue muy bien. Cuando Floyd era era Pretty Boy Mayweather no pasaba nada. Cuando se convirtió en Money Mayweather y tiraba el dinero y no sé qué con las strippers explotó, sobre todo a partir de la pelea con Oscar de la Olla. Tú, ¿cómo tú ves el camino del villano para alcanzar Chimel? A mí lo que pasa es que no me gustan mucho los villanos, pero yo no soy, a mí Cono más, creo que es la estrella más grande en la historia de la UFC. A mí no me gusta el tipo, o sea, no me es agradable. Lo que él le hizo a José Aldo, por ejemplo, yo recuerdo cuando pasó lo de Conor con José Aldo que vino un socio a mí y me dijo, no, el mejor de es Conor McGregor y no sé qué. El tipo está loco, ¿de qué tú me estás hablando? José Aldo es campeón por los años de los años, un tipo que tiene un montón de defensas por el título top 5, top 7 en la historia de la UFC. Está loco, Conor McGregor ha ganado cuatro peleas. No, ¿cómo tú vas a decir eso? Y la gente me abría los ojos y yo decía, pero esta gente ¿cómo me van a estar hablando así de Conor McGregor? Al final le funcionó mejor a Conor que a José Aldo, entonces yo entiendo que lo haga. No me agrada demasiado, pero entiendo que lo haga. Y tú mismo estabas poniendo la comparación con Floyd y bueno, ahí lo tienen, o sea, mucha gente ni siquiera le gusta porque ya al final ya no era tan noqueador, se movía más, era más defensivo y te dicen que es un corredor y que lo único que hace es correr y que pim pum pam, pero el tipo cualquier pelea te la vende por un montón de millones. Todavía con 50 años lo llaman y el tipo gana un montón de millones, entonces te quedas así, mira, hasta pelea con Logan Paul estuvo haciendo hace poco, entonces te quedas así y tú dices, yo entiendo por qué lo hace, porque yo también digo, si me voy a estar dando piñazo con otras personas, por lo menos llevarme la mayor cantidad de dinero posible, por lo menos eso, entonces entiendo lo que está tratando de hacer, ahora hay que aguantar la presión también del villano, no sé cómo tú lo ves, pero aguantar la presión del villano no es. Aquí se pide el personaje. Sí. Oye, el villano muchas veces lo usa como abusador, ¿no? Como el que te va a abusar. Ahora, ahora que estamos en Semana de Canelo y estamos hablando de Boxer y de UFC de BMI, ¿hay en UFC alguna figura como Canelo sin contar a McGregor que no está peleando? ¿No hay ninguna o sí hay? A ese nivel, no sé tú, Ebro, pero... No, no, yo creo que... Solo McGregor, ¿no? Y es mi opinión, yo creo que solo McGregor es único. Yo no sé si Canelo va a alcanzar el nivel de popularidad porque hay fenómenos en la vida, hay cosas que son, digamos que la tabula rasa, las excepciones y hay fenómenos. Los fenómenos incluso están por encima de las excepciones. Yo creo que McGregor es un fenómeno que habría que sentarse bien a estudiar por qué pasó el fenómeno de Cono McGregor. Yo no veo por ahora ni en los campeones actuales ni en los posibles campeones futuros algo parecido. Tú dices una cosa muy interesante y yo sí estoy de acuerdo contigo. Yo sí creo que Chimaef puede ser esa figura. Puede. No ha llegado, pero puede. Para eso es que es el campeón y quizás doble campeón. Ahora, el tema que me preocupa con Chimaef porque fíjate, Chimaef dice, el médico me dijo que no hiciera más recorte y yo no hiciera más recorte. El entrenador, Michael Andreas, dijo, no, fui yo el que le dije eso. Chimaef estuvo bien, 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 bien ofensivo, bien como que el recorte de peso no le importó, tres pitos. Viste la foto con Darren Till, sin embargo, su coach dijo, oye, lo sentimos mucho, nos da tremenda pena. Yo lo que siento con este tipo de personaje, porque Floyd Mayweather es un tipo muy inteligente. Floyd Mayweather te vende el villano, pero sabe lo que hace. Siento que en el caso de Chimaef y Mayweather nunca falló un pesaje. Siento que en el caso de Chimaef hoy nadie está por encima de Chimaef, Oscar, y eso puede ser un peligro, que tú mismo verías tu carrera sin que una voz te diga y eso decía un poco por envidia, por envidia, Cabir decía es que no tiene un musulmán al lado. Eso es un error. Lo que quiso decir es que no tiene a nadie que le diga, papá, como dicen los dominicanos, bájale dos. Y eso es lo único que preocupa, que Chimaef se desboque y todo el mundo lo vea como una gracia. Ah, no hizo el peso. Qué bien. No sé cómo es el tema de él ser el propio, el que dicta su propio camino. Yo el video que hice con respecto a eso fue Chimaef es un irresponsable. Y claro, después cuando tú haces el video diciendo que es una máquina, te dicen, pero cómo por un lado me dices que es un irresponsable y por el otro me dices que es una máquina porque no están peleadas las dos cosas. O sea, Chimaef tenía que dar el peso. Tenía que dar el peso. Tú no puedes poner una cartelera en huevo y fallar por siete libras y media. No lo puedes hacer. Hay una periodista que dice que el día antes, la Minicabip, el día antes lo vio en un bar tomando, no tomando, pero tomando mucha agua, comiendo. Creo que dijo bebidas isotónicas. Creo que dijo como que bebidas carbonatadas y todas esas cosas. Que de hecho, él le responde abajo y le dice fallé cinco peleas con Khabib porque estaba comiendo tiramisú. O sea, claro, le tiró la patada a Khabib como diciéndole dale, dale, que tú fallaste cinco contra Ferguson, no me vengas a mí. Que es mentira porque Ferguson de las tres fueron Khabib y dos, bueno, no, una de esas creo que ni siquiera fue culpa de los dos porque fue cuando el COVID y todo eso. No recuerdo bien, pero chocó con un cable y se enredó un cable en un programa de televisión. Exactamente, pero sí Khabib tuvo dos veces que no pudo llegar a la báscula, o sea, dos veces que Khabib no pudo llegar a la báscula. Entonces, entiendo lo que está diciendo Khabib, lo comparto, fíjate lo que te digo, tú tienes que ser disciplinado. A MyWeb yo nunca lo he visto fuera de forma. Nunca, nunca, nunca he visto a MyWeb fuera de forma. Critícalo, di lo que tú quieras. Siempre. Y MyWeb nunca ha estado fuera de forma. De Pereira, que yo pudiera decir, por ejemplo, lo mismo de Pereira que de Paulo Costa, no lo puedo decir porque Pereira lo veo pesando 230 libras, pero no está bordo. Claro, y aparte el día de la pelea del peso, también eso que tú vas a decir, Ebro. Pero es que además a Costa se le veía bordo cuando estaba pesando 236 libras y lo que Costa hizo con Betorino no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Por eso fue una falta de respeto. da la impresión que si más de falta de regresar a Canelo, que Chimaes como que no tuvo el sufrimiento de la semana cuando estás con problemas con el peso, que no puedes tomar agua, que estás con las toallas, que no sales de la sauna, que te desmayas, que tiene que venir el médico a decirte oye, usted no va a hacer el peso, párale. Eso parece que no pasó con Chimaes, ¿no? Es que yo creo que hay muchas cosas que no se saben por ahí. Lo que yo vi que estaba diciendo el coach de él es que tipo se fueron a dormir y faltaban creo que él dijo dos kilos y medio por cortar. Se fueron a dormir el día antes de la pelea. Eso lo dijo el coach hace nada, hace muy poquito. Dice, nos fuimos a dormir y le faltaban creo que dos kilos y medio, ya que son cinco libras y él dijo eso es cortable, eso se puede cortar. Dice que se fueron a dormir los dos, pero que él siempre deja a alguien en la habitación de quien esté cortando peso porque puede pasar cualquier cosa. Al parecer Chimaes estaba temblando, le estaban pasando cosas, pero es que eso yo creo que son cosas que nunca vamos a ver y entonces cuando estaba temblando y le estaba pasando todo aquello, pues parece que el tipo le dijo esto, lo detenemos aquí. Él se responsabilizó él mismo, el mismo coach de lo que le había pasado a Chimaes. Si Chimaes, como estaba diciendo Ebro, hubiera salido y hubiera dicho que aquí concuerdo con ustedes al 100%, discúlpenme, esto no puede pasar, ¿ya? Tú tienes que salir y tienes que decir discúlpenme, esto no puede pasar y él salió primero, en el pesaje dijo no está tan mal, no sé si se acuerdan, no es tu paz, no es tu paz, siete libras y media, eso, eso, eso es una irresponsabilidad, este es mi punto de vista, ojo, me puedo estar equivocando como yo, pero el otro cortó el peso hermano, que fue lo que me pasó a mí con Pablo Costa también, que es más o menos lo mismo, que es con quien se le estaba comparando, en ese momento, Ebro, tú hiciste un video que creo que se llamaba Chimaefa hace un Pablo Costa, y tienes toda la razón, o sea, no puedes hacer eso hermano, porque el otro está cortando peso, y claro, como está de estrellita, capaz que se le está subiendo la fama para la cabeza, ojo, con todo y el talento que yo creo que tiene, olvídate de eso, la disciplina, si la dejas, te pasa factura y no vas a llegar a ningún que yo creo que sea se así, Gracias.